¡Halo bellas y bellos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un top 5 de perfumes que no tienes que comprar si no quieres oler como el resto de la gente. Así que, si queréis saber cuáles son, quedaros porque... ¡Comenzamos! Sé que este vídeo va a ser controversial, lo sé. Hace poco me preguntaron por Instagram en Bella, ¿qué perfume me recomiendas para no oler como el resto de la gente? Y yo me quedé en plan de... ¿Complicado? ¿Complicado? Entonces me dio la idea de este vídeo. Y digo yo, bueno, pues voy a hacer un vídeo de perfumes que no hay que comprar si no quieres oler como el resto. Evidentemente, ¿qué perfumes van a ser? Pues van a ser los perfumes más vendidos, los que todo el mundo ama. Y claro, evidentemente, como va a ser perfumes que todo el mundo ama, me vais a pegar, pero no pasa nada. Así que nada, Bella, no me lío más y comenzamos. Bueno, no sé cómo voy a hacer esto, pero el primero sería... Good Girl de... Que no... Que... ¡Amame! No te rías, Vanessa. Evidentemente, es el top venta de Carolina Herrera. Y por eso mismo se hizo tan famoso y todo el mundo lo llevaba. Es que a día de hoy yo lo tengo en la colección y no lo utilizo prácticamente nada por eso mismo, porque es muy reconocible. Los que os voy a traer hoy son perfumes completamente reconocibles. Y, evidentemente, sales a la calle y 50 personas huelen igual que tú. Para una persona que no es coleccionista, pues seguramente le dará igual. Pero para personas como nosotras, friki, un poquito para allá, nos dicen, ¿quieres Carolina Herrera? Y dices, pues no, no quiero, porque ya hemos probado muchos más perfumes. En fin, que no significa que este perfume no huela bien, porque huele muy bien y encima de todo, en mi piel se fija de una manera, parece un tatuaje, no hay quien lo saque. Trabaja estupendamente bien, pero es muy genérico en el sentido de que llega a un sitio y seguramente te vas a encontrar con alguien que huela como tú. ¿Cuáles son notas destacadas de este perfume? Por ejemplo, el café es muy gourmand, huele muy rico, huele completamente comestible. Pero, te vas a encontrar más personas con tu mismo olor. Así que este estaría descartado. El siguiente, y esto ya va a ser para matarme, porque este perfume lo he utilizado yo por años, por años y por años. Hasta que lo reformularon. Sí, yo era una de las que iba oliendo igual que todo el mundo. Y me encantaba, porque por aquellos entonces yo no coleccionaba. Y para mí este perfume prácticamente por mucho tiempo fue un perfume firma, porque muchas personas de mi entorno me recuerdan con este perfume. De hecho, este perfume soy yo para muchas de esas personas. Y estoy hablando de Fantasy de Britney Spears. La comparativa que tengo en el canal, si queréis verla, os la dejaré por aquí. Perdonadme, Bella, porque esa comparativa fue una de mis primeras comparativas y de mis primeros vídeos. Y seguramente me vais a ver un poco cuajada. Era como, hola, ¿qué tal? Me quería esconder debajo de los perfumes. Me da mucha fatiga todo. Y se me ve súper antinatural. Pero bueno, siempre tenemos que empezar por algo. Bella. O sea, esto huele muchísimo a chocolate blanco. Es un gourmand maravilloso. De hecho, este frasco es el antiguo. Todavía me queda un resto. Antes de reformularlo. Huele súper bien. Pero cuando lo reformularon, ahora ya estoy a un gourmand. Esto ya es totalmente frutal. Huele a kiwi, a más kiwi. Y yo me alejé de él por completo, porque ya su olor del nuevo no me gusta. O sea, pero cuando yo lo llevaba, allá por el 2012, 12 no, antes, 2007, 2008, por ahí, todo el mundo llevaba esto. Todo el mundo. De hecho, más de una amiga mía se lo compró. Y íbamos todas oliendo igual. Así que sí, se sigue vendiendo. Aunque lo hayan reformulado, se sigue vendiendo. Pero en este momento sí es verdad que no lo recomiendo, porque esto, la reformulación no trabaja como este, como el antiguo. Y no huele para nada igual. Si no queréis ir oliendo totalmente igual que el resto, pues alejaros de él, porque vais a oler igual que el resto. Vamos con otro mítico, otro mítico. La Vie Evel. Yo tengo la versión intense, porque es que la original es que no la tengo, ni la pienso tener. Sí, es un gourmand espectacular, trabaja de 10, no hay nada que decirle a su trabajo. Pero cuando salió, todo el mundo olía a la Vie Evel. Y encima de todo, salieron un montón de equivalencias y réplicas y tal. Y ya era como el colmo de los colmos. Si antes lo llevaba muchísima gente, ahora lo llevan más gente todavía. Así que, bella, si queréis oler diferente al resto, evidentemente, no lo uséis. Yo estoy hablando de lo que pasa en Europa. Yo concretamente vivo en España. Ya en vuestros países no lo sé, pero por lo menos aquí. Ya os digo que todo el mundo olía a lo mismo. Y a día de hoy sigue oliendo la Vie Evel por ahí. Yo la sigo oliendo bastante. Y es como... De hecho, os reconozco que le cogí manía. Le cogí bastante manía a ese perfume. Sin embargo, la versión Intense huele completamente diferente. No es la misma base que la Vie Evel. Y por eso mismo lo tengo en mi colección. Y seguimos con versiones Gourmán. ¡Cómo no! Y esta fragancia directamente no la uso. Y creo que se la voy a regalar a mi mejor amiga. Porque no la uso por eso mismo. Y estoy hablando de Black Opium. Esta fragancia para mí es mi amiga Lidia. Es su fragancia firma. Es una fragancia que está totalmente trillada, como decimos por aquí. Todo el mundo la lleva. Pero yo me enamoré de ella, de olérsela a ella. Y en mí no huele como huele en ella. Para que veáis que las pieles son diferentes. Ella proyecta esta fragancia de una manera que en mi piel no se proyecta. Y que cada vez que la huelo, pues a mí me recuerda a ella. Y también se huele bastante por la calle. No tanto como la Vie Evel. Pero también tuvo su tiempo de high. Y todo el mundo la llevaba. Y como veis, está prácticamente, bueno, por la mitad. Espero que mi amiga Lidia no esté viendo este vídeo. Yo seguramente creo que no. Pero su cumpleaños ya mismo. Y se lo pienso regalar. Aparte de otro detallito, claro está. Pero se lo voy a dar. Porque es que no lo utilizo. No lo utilizo. Lo tengo de decoración, literal. Y la gracia es que me gusta mucho como huele. Pero estas cosas de que tú las relacionas con otras personas, pues ya no hay mucho más que hacer. Y aquí voy a herir más de un corazón. Inclusive el mío. En verdad yo no quería sacar esta fragancia aquí. Porque para mí tiene... Por mucho que esté muy olida por la calle. Para mí tiene un trocito de mi corazón. Porque me parece una fragancia hiper mega elegante. Y que todo el mundo debería de tener. Pero claro, ese es el problema. Como todo el mundo lo tiene, pues aquí estamos. Y estoy hablando de Coco Mamoiselle. Yo tengo la versión Le Privé. O Lo Privé. No sé exactamente cómo se dice. Pero bella. Esta fragancia es que la tiene todo Dios. La tiene todo Dios. Esta es una versión hecha. La hizo la casa para dormir. La hicieron en pandemia en 2020. Y es una versión mucho más suave. La versión original ya sabemos que es arrolladora. Pero ya está muy bien. Y es que la gracia de todo es que de esta fragancia yo creo que no hay ninguna de ellas que trabaje mal. Trabajan todas muy bien. Pero ya están todas muy bien. Y son espectaculares. Y por eso mismo supongo que tendrá su fama. Evidentemente. Y a todo el mundo le gusta. Son olores comerciales para todos los gustos. También podríamos hacer este tos como perfumes que a todo el mundo le puede gustar. Pues seguramente estaríamos acertando. Y ya os digo que Coco Mamuacer es una fragancia súper vendida. Y creo que no hay nadie en esta vida que no la haya probado. Así que bella. Esta sería otra de las que debéis de huir. Pero de todas las que he nombrado aquí. Para mi gusto personal. Esta tiene perdón. ¿Vale? Las demás. Bueno. Pero esta. Esta tiene perdón. Porque yo la quiero mucho. Y ya está. Así que bella. Hasta aquí habríamos llegado. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. Como siempre. Con más perfume. ¡Mua!